CTV llega a San Francisco y allí hacemos una cobertura especial. Una producción de Noticias CTV. Doni García Saleta nos trae cobertura especial de CTV junto a la Z-101. Conmemoración 235 años de la ciudad del Haya. Las calles de San Francisco. Cobertura especial de Noticias CTV y Z-101. En Alianza Estratégica, CTV se escribe con C.